Les agradezco mucho porque estamos acá culminando una obra, una ayuda más de la municipalidad. Y estamos muy, en el sector Laguna estamos muy alegres. Claro que ha habido muchos inconvenientes, pero de mi persona, acá con el señor Walter Chunga, hemos hecho lo posible también con los ingenieros, tratar de que esto se pueda ya dar, como se dice, un trabajo bonito. No, pero con los recursos de la municipalidad. Luego se derivó para lo que es el cortado y perfilado de las calles, dándoles un nivel para posteriormente hacer el vaciado. El extendido y el extendido de afirmado, justamente con la compactación, la plancha compactadora de ocho HPs. También se hizo trabajos de eliminación, limisión y carguío del material excedente. Luego el regado y la limpieza final, más que todo son pocas partidas, pero eso es constante. Acá viniendo a verlos, en representación de la gerencia de obras del ingeniero Wilfredo Llanos, se ha logrado cumplir con las metas trazadas según la ficha técnica elaborada y financiada por el programa Trabaja Perú. Esperemos que el otro año se presenten nuevos programas en donde se pueda apoyar nuevamente a la ciudadanía, en este caso a ustedes, incluso para la mejora del distrito. Se ha logrado trabajar con el supervisor y el residente, las partidas han finalizado en su totalidad. Agradecerles por su paciencia a cada uno de ustedes y agradecer al equipo técnico que nos viene acompañando hasta el día de hoy. Se ha culminado la actividad, muchísimas gracias por su apoyo. Espero verlos el otro año en otra próxima actividad. El día de hoy se ha clausurado ya Trabaja Perú, un trabajo social que ha venido con el apoyo para la población y justamente estamos con los enamoradores para ver cómo han visto que es aliviado en este momento difícil de pandemia. Señora, buenos días. Buenos días, señor. Bueno, yo acá estoy agradecida porque este trabajo viene desde el presidente que dio el Vizcarra. Acá, como chiclinera que somos acá, al menos nos han dado un apoyo a la gente que realmente por esta pandemia nos han quedado afectados, sin trabajo. Yo en mi caso me desempeñaba como cocinera de Caliguama del Jardín, pero por la culpa de la pandemia no he podido seguir con ese trabajo. Estuve desempleada, claro que mi esposo trabaja, pero tenemos necesidad en todos los hogares. Y yo, y como muchas personas, tenemos necesidades. Este trabajo que nos ha dado el presidente, que es, como se dice, Trabaja Perú, ha sido un apoyo grande para las familias de nuestros hogares. Como ahorita hombres y mujeres nos han dado la mano para trabajar, es una ayuda para nuestros hijos, para sostener un hogar. Y yo, de mi parte, estoy muy agradecida y muy contenta porque hemos desempeñado en esta obra, siendo mujer, porque ahora estamos muy contentas. Siendo mujer hemos podido hacer algo por nuestro barrio acá. ¿Mejoramiento? Mejoramiento. No totalmente en perfecto estado, no, porque no somos gente preparada. Somos, como dice el presidente Vizcarra, ha dado apoyo a la gente para poder sostenernos, para que caiga un pan más en la casa, en la mesa, para no estar, como se dice, desempleadas. Porque mucha necesidad tenemos en varias familias y yo estoy muy agradecida de mi parte y toda la gente de Chiclín estamos contentos. Gracias. Muy bien, vamos a continuar aquí y vamos a ver ahora también a otro trabajador, ¿no?, para que nos dé su punto de vista. Amigo, buenos días. Satisfecho que ha terminado este programa de Trabajo Perú, bueno, en tiempos de pandemia, como fue un apoyo y un soporte para el hogar, ¿no? Sí, que no. Sí, ve, hemos trabajado bien acá, haciéndolo, ve, está en la localidad de Chiclín, ya, y es de todo. Me lo agradezco a Julio Pérez. Muy bien. Estamos acá con el grupo también de señoras. Señora, buenos días. Bueno, este, satisfecha de haber cumplido este trabajo y también que ha sido un tiempo de pandemia como un soporte para usted por momentos difíciles que se está viviendo. Ay, sí, este, para qué, gracias a Dios, este, este trabajo, este, ha salido muy bien. Estamos bien contentos porque, aunque sea por esta pandemia, hemos tenido un trabajito, ¿no?, que hemos trabajado esos 42 días. Y, bueno, agradezco, ¿no?, a los ingenieros y al, este, trabajando de Perú, este, por darnos esa oportunidad de poder laborar. Claro. Gracias. Y importante, ¿no?, porque también por esa parte se ha visto mejoramiento en este centro de Perú de Chiclín, las calles principales. Así es, este, ahora está más mejor la calle, la sector Laguna y la calle España. Bueno, gracias a Dios, este, todo hemos terminado, todo tranquilo, todo bien. Y...